Que onda su chacho, arriba las manos, cabacho, moreno, penetra tu barrio Le enseñe un bot rola, cero rock, back, frente, brrr, blase que el esto es pa' la gente ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video